¡Bienvenido a Abuelo con la camiseta que yo voy a dar! ¡Bienvenido a Abuelo con la camiseta que yo voy a dar! ¡Bienvenido a Abuelo! ¡Bienvenido a Abuelo con la camiseta que yo voy a dar! ¡Bienvenido a Abuelo con la camiseta que yo voy a dar! ¡Bienvenido a Abuelo con la camiseta que yo voy a dar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!